Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé jugando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mira que he recibido sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Y a comprender que nunca serás mía Debería de una vez borrarte de mi vida Si es tu corazón, no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor cada día, cada día Porque este terco corazón se empeña, se empeña De vivir tan solo para ti Aunque tú me harás caso Aunque tú me harás caso Si... Si... Que aprovechas mi ausencia para dar con la forma de encontrarte con ella Sé que al volver yo a la espalda, tú la miras con ganas y deseos de tenerla Sé, si no estoy que la llame y la bruma se engaña como un zorro a su presa Amigo tú, pobre te amo Amigo tú, pobre te amo Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres y no eres un hijo de tu Amigo tú, pobre te amo Tú, amigo tú No olvides que soy perro viejo, que cuando más se oye vuelto Me causas tristeza, me das compasión, me das compasión, me das compasión Tú, amigo tú Me causas tristeza, me das compasión, me das compasión Amigo tú, pobre te amo Amigo tú, pobre te amo Amigo tú, pobre te amo